Zumba, ¿dónde estamos hoy? Estamos en toda alta. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, obviamente vamos a correr, pero hoy corremos con un propósito. 5K. 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 Y claro, aquí lo que estamos, vamos a celebrar hoy corriendo este 5K, los 30 años de la coronación, oye, de nuestra Dayanara Torres. ¿Quién es Dayanara Torres? Una mujer excepcional, madre, emprendedora, oye, y muy importante su coronación como Miss Universe, así es que es una de esas reinas de belleza hermosas como nuestro, así es que vamos a celebrar esa corona, vamos a celebrar esos 30 años, llegaron los masoquistas que siempre hay uno, siempre hay un que sea uno. Oye, si te has topado con este contenido por primera vez, o por segunda vez y aún no lo has hecho, o tercera o la que sea, oye, suscríbete al canal, suscríbete al canal y bien importante, dale like, dale like a este video, de esa manera YouTube se lo recomienda a más personas. Oye, un evento donde nos divertimos y además de eso, la pasamos como en familia y fomentamos la salud. Hay personas aquí de todo Puerto Rico, oye, y un saludito bien esposar a toda esa gente que están llegando al canal de otros países, oye, un abrazo allá hasta México, para mi amigo Fidel, que sé que está por ahí, sé que está bien, pero viendo los vlogs, así es que, así es que, en esta ruta, venimos, venimos a un juego escolar y por lo que veo, se ve prometedor, así es que, vamos a ver, que nos encontramos acá, en toda esa ruta, vaya. Arranquen los novidentes. Arranquen los novidentes. ¡Suscríbete al canal! 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 baja planea y en contacto con la naturaleza vaya por la meta ya estamos último kilómetro everything you know that you can get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards the prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down they want to rise up while you drown they want to fill your head with doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make you look like i'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think you won't get that it's your chance to be ruthless they don't want to see me naked they don't want to see me care anytime i make some progress i can see that they compare i think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i'd like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and decline and i think that the pain that's deep inside is what defines so i won't give up i'm gonna make it to the top i don't care what's in my way i swear i'm never gonna stop i could fall flat on my face and i swear i won't give back up because i don't deserve a thing and the road ahead is tough they'll try to kick you while you're down they want to rise up while you drown they want to fill your head with doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make it look like i'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think you're wounded that it's your chance to be ruthless that it's your chance to be ruthless i'll make it look like i'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think you're wounded that it's your chance to be ruthless i'm sure you're so задачers i'm not sure you're wounded that it's your chance to be so i feel you wanna cry i'm not sure i'm not sure you're wounded ¡Suscríbete! 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 Bueno, después de estos camellitos De este sube, baja Aplana, sube Baja y aplana otra vez Hemos aquí llegado a la plaza De todas las altas Está linda, están los corredores Por ahí quedándose en la vida En el compartible En la chicha Ya tú sabes, ya tú sabes Y aquí tenemos una tarifita por unas actividades Que no se notifican Pero mañana es otro día Y estamos en otra ruta Así es que nada, te recuerdo Si ya llegaste hasta esta parte del contenido Oye, bien importante Si aún no lo has hecho Te suscribas al canal Dale subscribe Dale like Y oye, bien importante Compártelo, compártelo Gente aquí Bien contenta Bien saludable Pasándola como si estuviéramos en familia Porque somos una gran familia Y queremos más miembros aquí Así que ya tú sabes Compártelo, compártelo Motiva a alguien más Y vamos a traerlos a estos eventos Que son excelentes Así es que Como siempre te digo Nos vemos en la ruta Igual más Habla en la ruta Que son excelentes Y Gracias por ver el video